Uy, esta nota es deportiva ya saben que yo me dedico al deporte pero no pensaba hablar de cosas deportivas en YouTube es decir, para eso tengo mi trabajo pero en mi canal en el canal de deporte en el que trabajo pero vale la pena tratar esto vale la pena tratar esto lo que hace con estos dos Juegos de la América Roger Martínez y Nico Benedetti fiestota, no es pecado porque ya han captado a otros en fiestotas y algunos los han suspendido algunos los han multado, como sea en pleno COVID pero esto fue captado previo a la liguilla es decir, antes dicen vamos a ojalá sea cierto porque si no estarían echando mentiras pero dicen que estas imágenes son antes de jugar el partido de vuelta o bien los dos partidos no sabemos pero estos dos jugadores y otros jugadores que estaban ahí presentes aunque no estaban con vamos, ahorita van a ver las imágenes violando los protocolos sanitarios de la Liga MX de la pandemia y bueno hasta en TV Notas también salieron Roger Martínez y Benedetti haciendo su su fiestita contrataron a unas chicas para que les bailara no sé si América ya se pronunció de esto pero aquí dicen que rentaron una casa para hacer la fiesta donde hubo mucho alcohol y desenfreno aquí esta es la misma ropa dicen traen la misma ropa que la carayos hay gente que está bien al pendiente pero después de esta nota pues realmente las imágenes hablan quien sería el que los grabó quien sería el que los grabó porque a lo mejor o sea más bien si los estaban grabando porque se dejaron grabar o pensaron que no iba a salir de ahí pero los estaban grabando o no estaban enterados de que los estaban grabando una de dos pero lo cierto es que los van a comprometer con esto y creo que les va a costar no sé si incluso estar en el América no sé si incluso los vayan a sacar no sé si incluso los vayan a castigar duramente porque no sólo rompen los protocolos del COVID no sólo se enfiestaron previo a una liguilla sino que metieron chicas escort a voy a quitar el sonido sí porque estaba la la fiesta con todo el sonido de baile para que las chicas se movieran las chicas bailaran las chicas se soltaran estaba con todo el ambiente el sonido el sonido de la música de la música disco y estos muchachos mira con las chicas bailándole las chicas totalmente desnudas y acá le está agarrando una una bubi este le está agarrando una bubi el de acá lo más que esa chica está vestida pero esa la trae ahí caray señor youtube no me castigue por esto está tapadito todo está tapadito todo no se ve ni una parte íntima uy roger uy nico vamos a ver no cómo te cómo te va con esto cómo te va con esto cómo les va con un club como américa en el que si son estrictos hay que decirlo que se dan escándalos en ese club claro porque la gente está encima de ese club todo el tiempo es como el por los antiamericanistas no en sí están viendo cómo patinan para darle entonces si es un club que está en la mira de todos y estas cosas no le van a no le va a beneficiar ni al club ni a los dos jugadores si roger ya tenía casi un pie fuera hace tiempo benedetti que bueno duró mucho lesionado ya está volviendo la actividad no sé no sé pero esto que estas imágenes que vimos caray caray saludos a ver si para la temporada los tenemos amén 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 amén